Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar todo sobre las dalias. Estas increíbles flores que al contrario de lo que muchos piensan, son súper fáciles de cultivar y aportan un increíble valor ornamental a nuestro jardín y a nuestro huerto. No te muevas de ahí porque en este video te voy a enseñar todos los secretos para que tengas éxito con el cultivo de las dalias en casa. De forma fácil y sin complicaciones. Y esta planta tan linda es originaria del continente americano, más específicamente de la zona de México. Estas plantas son cultivadas hace cientos de años y son plantas de las que existe una amplia variedad de flores. Las hay simples, las hay dobles, las hay pompón y cada una de ellas tiene sus propias características y son de gran valor ornamental para nuestro jardín. Estas plantas, al contrario de lo que muchos piensan, no son difíciles de cultivar. Solo tenés que tener en cuenta algunos factores que te voy a enseñar en este video para que puedas tener éxito con su cultivo. La temperatura ideal para las dalias es de entre 20 y 22 grados, por lo que generalmente florecen muy bien en la primavera o en el comienzo del otoño. No les gusta demasiado el calor extremo, pero si las protegemos del sol muy fuerte y solo las dejamos en el sol de la mañana o del final de la tarde, estas plantas van a estar muy bien durante el verano también. Son plantas que producen bastantes flores y estas flores son muy lindas como podemos ver. Podríamos cortarlas y ponerlas en un florero, pero no tienen una vida útil tan extensa como otras flores. Nos van a durar entre 5 y 7 días. Las dalias pueden ser reproducidas a través de semillas, yo tengo un video sobre eso, y también pueden ser reproducidas a través de sus bulbos. Estas plantas son perennes y poseen bulbos que quedan bajo la tierra. Entonces, cuando la planta termina de florecer, comienzan los primeros fríos y nuestra planta se seca, en la tierra, en este caso en la maceta, vamos a tener sus bulbos que van a continuar vivos. Por eso es importante que cuando nuestras dalias se secan, nosotros continuemos regando la tierra donde se encuentran, pero con menor frecuencia, ya que durante el invierno, si las regamos mucho o si nuestro invierno es muy húmedo, los bulbos pueden llegar a pudrirse en la tierra. Por lo general, cuando la parte vegetativa de la planta se secó y comienza el invierno, podemos regar estas plantas una vez cada 15 días o una vez por mes. Si tu invierno es muy frío, no va a hacer falta que las riegues, ya que con el agua de la lluvia se van a mantener perfectamente los bulbos bajo la tierra, y al comienzo de la temporada siguiente vas a poder disfrutar de tus dalias nuevamente. Las dalias son plantas que no requieren demasiados cuidados. Una vez que las plantamos, van a requerir de un suelo bien drenado, rico en materia orgánica, y eso es todo. Cuando empiezan a florecer, podemos adicionarles un poquito de harina de hueso, o algún tipo de adobo o fertilizante para flores. De esta manera nos vamos a asegurar que sus flores se mantengan bien y que produzca más durante la temporada. Después de su floración, la planta se va a secar, y si buscamos en la tierra, vamos a encontrar estas papitas, estos bulbos. Yo acá en el jardín cultivo dalias enanas, que alcanzan un tamaño de 30 a 45 centímetros. Entonces sus bulbos son pequeños como este. Pero existen variedades altas, que son las más comunes, y esas variedades pueden alcanzar hasta el metro setenta de altura, y sus bulbos van a ser mucho más grandes que estos, van a parecerse mucho a un boniato o una batata. Estos bulbos nos permiten propagar nuestras dalias. Si nosotros desenterramos los bulbos durante el invierno, cuando la planta ya se secó, podemos dividirlos y crear más plantas de la variedad de dalias que nos gustó. Por ejemplo, yo acá les voy a mostrar la anatomía básica de un bulbo de dalia. Tenemos esta colita, es la raíz. Acá esta batatita con forma ovalada es la parte principal del tubérculo. Es importante que siempre tenga una buena textura, que esto no esté blandito. Tiene que tener la misma textura que una papa. Y acá tenemos el cuello del bulbo. Y aquí, donde se juntan todos, vamos a tener un ojo o un punto de brotación. Cuando los bulbos están secos, es difícil percibir estos ojitos o puntos de brotación. Entonces, si vamos a dividir, nos conviene esperar al comienzo de la primavera, cuando con las temperaturas más cálidas, los brotecitos comienzan a hincharse las yemas. Las vamos a poder distinguir mejor. Y ahí sí vamos a dividir esto. Yo de acá podría sacar por lo menos dos, cortando acá en el medio y teniendo este bulbo separado de estos otros dos. Ya en el caso de estos otros, no me animaría a separarlos porque están muy juntitos. Y entonces corro riesgo de cortar o de lastimar una de las yemas de estos dos bulbos. Pero, como podés ver, dividir bulbos de dahlias es algo súper fácil. Una vez que las cortamos, las dejamos curando un día entero, secando en un lugar protegido del sol y seco. Y una vez que se curó la herida de donde cortamos, vamos a poder plantar cada bulbo individualmente. Con las dahlias, vos podés plantar los bulbos al comienzo de la primavera en maceta y protegerlas de las heladas. Una vez que la planta comenzó a crecer y ya vemos nuevas hojas, vamos a poder trasplantarlas a su ubicación final, ya sea en la tierra o en una maceta. Yo aquí, por ejemplo, tengo unas plantas de dahlias que yo planté los bulbitos en esta maceta. Planté dos. Acá tenemos una. y esta salió toda del mismo bulbo, como pueden ver. Y esta plantita se mantiene bien. ¿Qué pasó este invierno? Hemos tenido un invierno muy suave. No han habido heladas. Entonces las dahlias crecieron. Muchas de las que yo tenía en maceta han crecido y se han desarrollado bastante bien. Las que están protegidas, como esta que está abajo de un arbolito, están súper bien. Entonces las voy a dejar y de esta manera me ahorro un montón de tiempo porque cuando llegue la primavera estas plantas van a estar floreciendo. Ahora tengo otras, como por ejemplo esta que estaba en una maceta sola y fíjate que no está muy bien. Parece que la han atacado varios tipos de plagas. Acá tenemos daño en las hojas que puede ser por algún tipo de insecto y además tenemos este polvo blanco que indica que está afectada por un hongo. Esto puede ser oidio, o mildio, generalmente cuando es solo polvo blanco es el mildio y no hay mucho para hacer. Yo podría intentar tratar esta planta pero lo que me va a convenir más es venir a la base acá y cortarla y bueno, va a ser muy drástico porque vamos a perder toda esta parte de vegetación pero después cuando venga el calorcito de la primavera esta planta va a rebrotar perfectamente. Yo prefiero hacer eso porque lidiar con estos hongos es difícil. Al lado de ella tenemos otra planta que está plantada junto con cebollines y esta no se vio afectada hasta ahora por hongos. Entonces a esta la vamos a dejar acá a ver qué pasa. Y acá tengo un ejemplo también de otra que está muy afectada por los hongos y que probablemente yo tenga que cortar al ras del suelo y dejar que la planta vuelva a crecer ya que está muy afectada. Fíjense que acá abajo está empezando a secarse inclusive y va a ser difícil. Una cosa importante sobre las dahlias es que debemos podarlas para favorecer la producción de crecimiento lateral. Por ejemplo acá ustedes van a ver que yo corté la ramita principal y la planta produjo dos ramas laterales y de esta manera nosotros vamos a estar favoreciendo que la planta produzca más flores ya que en cada rama va a producir una florcita. Esta que yo tengo tan linda está así porque la compré en el vivero. Es una planta que creció en condiciones ideales de luz, de humedad a la que le dieron nutrientes y yo la compré porque no tenía todavía de este color. Entonces cuando la planta termine de florecer yo voy a poder dejar sus bulbos en la tierra un tiempo y cuando me asegure que ya se secó completamente la planta voy a poder retirar el bulbo dividirlo y tener más cantidad de esta variedad tan linda. que es doble y es de este color rosa suave. Si conocen a alguien a quien les gusta después van a poder dividir los tubérculos los bulbos y compartir estas plantitas tan lindas. Y bueno amigos espero haberles ayudado que hayan aprendido alguna cosa y que ahora sí se animen a cultivar estas increíbles flores que les van a permitir adornar su jardín y llenar de alegría su casa y su huerto. Si el video les gustó no se olviden de suscribirse a mi canal de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.